Confirmado, la cadena Telemundo por fin confirmó lo que habíamos mencionado, pues se viene la segunda temporada de Pasión de Gavilanes. ¿Cuándo se estrena? Bueno, te lo contamos en este video, así que quédate a verlo completo. Telemundo confirmó el regreso de la icónica historia de Pasión de Gavilanes, como parte de su nueva programación de cara a la temporada televisiva 2021-2022. La secuela de la telenovela se centrará a su historia en 20 años después de que los hermanos Reyes encontraran el amor en las hermanas Elizondo, en medio de una venganza que los llevó hasta su hacienda para vengar la muerte de su hermana Livia. Esta nueva generación de Pasión de Gavilanes está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo. La subsecuente investigación de la misteriosa muerte de un profesor apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadena una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia. A continuación avanzó la cadena que se contará sobre la secuela de esta exitosa historia. Telemundo no ha confirmado aún quienes del elenco original participarán en los nuevos capítulos, pero varios de sus actores han expresado en varias ocasiones su deseo de volver a formar parte de la historia cuando aún no se habían confirmado las noticias. ¿Qué te parece? Déjanos un comentario ahí abajo con tu opinión, deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal. Por favor no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaremos subiendo próximamente. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Dicho esto, nos vemos en la próxima. Dicho esto, nos vemos en la próxima.